Casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, sirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx Continuamos con más de La Libertad de Creer. Hoy estamos platicando. Por cierto, ahí en Casa de San José, si usted quiere puede encontrar este libro que es del padre Fausto, se llama Talitacum. Es un libro en el que él expone el problema que hoy estamos tratando, la falta, la carencia de denuncia de las acciones del demonio. Talitacum, búsquelo en Casa de San José, ahí está disponible. Y otros libros que ha escrito el padre Fausto. Vamos a ver esta nota, la denuncia de la acción del demonio. Y continuamos sobre este tema. La fe en Jesucristo concede la vida eterna en contraposición del pecado, un invento de Satanás, padre de la mentira, y comporta la liberación del poder del demonio, porque Cristo vino al mundo a acabar con la esclavitud a la que había sometido al demonio, a la humanidad, mediante la instigación al pecado. Una vez vencido el maligno, el Señor arranca del corazón del hombre la fuerza del pecado, al concederle su perdón, y por la resurrección vence a la muerte. Este es el contenido esencial del Evangelio, el anuncio del triunfo de la pasión y resurrección de Jesucristo sobre el demonio, el pecado y la muerte, y la denuncia de la existencia, presencia y acción del demonio, y de los ángeles caídos en la historia humana, a quienes es preciso repudiar en el nombre del Señor. La liberación de la humanidad del poder del demonio, mediante el poder de la cruz y de la resurrección, es una realidad universal que ocurrió hace dos mil años, y que es indispensable hacerla nuestra en todo tiempo y lugar, mediante las dos perspectivas del Evangelio. Primera, repudia al demonio, repudia al demonio, rechazándolo, como al amo a quien habíamos servido como sus esclavos, pues efectivamente no estuvo atados en virtud del pecado, tal y como lo manifiesta el ritual del sacramento del bautismo. Y segunda, declarar que Jesucristo es el Salvador y Señor, y en su nombre, desterrar para siempre la instigación de los malos espíritus, pues la acción de Satanás y de sus ángeles caídos continúan activos, pues los pecados se han ido haciendo más sofisticados y más agresivos en contra de la dignidad humana. Sin embargo, en el siglo XXI, la catequesis parece olvidarse o guardar silencio hacia la acción cada vez más fuerte y evidente de Satanás en el mundo. Este vacío en la denuncia de la acción del demonio es un problema serio que va más allá de la pérdida de fe y del poder mismo de Satanás y de sus ángeles caídos, pues es probable que resulte de una estrategia suya en permanecer oculto. Así o más claro, la estrategia de permanecer oculto del demonio nos está trayendo muchas penas, Padre Fausto. Completamente. Es el espíritu maligno encubridor que existe desde nuestro padre Adán y que, si me permites, lo vamos a demostrar con un texto del Espíritu Santo, porque quedó consignado en las Escrituras. Cuando Dios se le acerca a Adán y cuestiona el porqué del pecado ya, Adán dice, la mujer que tú me diste por compañera. O sea, la causa inmediata para Adán del pecado es su compañera, el otro, no él, quien no asume su responsabilidad e indirectamente acusa al Creador y sospecha de que el Creador es el responsable finalmente por no haber premeditado qué clase de compañera le creó. Pero cuando Dios se le acerca a Eva, bueno, ahí está lo interesante de este punto, cómo Adán, experimentando ya la caída, el pecado, acusa a su compañera e indirectamente acusa a Dios y curiosamente oculta al verdadero instigador del mal, que es la serpiente que está allí. Si bien comento esto, tal vez algún exégeta va a decir, la serpiente es el símbolo de las religiones cananitas del siglo décimo que empezaron a atraer por sus cultos más interesantes de prostitución sagrada a los judíos y abandonaron la alianza de Yahvé y los mandamientos, etcétera. Yo no voy a hacer ahorita ningún planteamiento de tipo método histórico crítico que se maneja en ciencias bíblicas. Lo que queda claro es, a partir del texto del Apocalipsis, cuando el vidente llama en el capítulo 12, Satanás, el diablo, el gran dragón rojo, la serpiente antigua, eso me basta para afirmar que ese símbolo que está allí es la serpiente. Pero Adán simplemente cerró los ojos ante el tema de la serpiente, no lo menciona, se queda mudo ante el tema y esta es la acción del espíritu maligno encubridor. Pero cuando Dios se acerca con Eva, Dios le pregunta ¿por qué has hecho esto? Eva es totalmente justísima porque responde, la serpiente me sedujo y comí. Para empezar, no pone a Dios en entredicho de que Dios es la raíz de los males, lo deja a un lado. No acusa a los demás sino que asume su responsabilidad. Pero en primer lugar menciona a la serpiente, me sedujo, es decir, ella fue la que jaló al demonio y lo puso en el escenario, en este momento de la historia. Así es de que atención, todos los actos malos que se estén haciendo en este momento y que cada vez se van desarrollando con mayor, yo le llamo así, especialización diabólica, no solamente son desórdenes humanos porque el mal no sólo es antropológico. Como explicación, es abuso de la libertad humana, dicen los padres conciliares en Gaudi, Spes número 13. Pero la raíz y la última explicación de los males es la instigación poderosísima del maligno. Gracias a Eva, que fue la primera en denunciar al espíritu maligno encubridor porque volvió a colocar en su justo lugar al demonio. Pero ¿qué está pasando, mi querido Roberto? Y esa es mi preocupación como pastor en la iglesia de este tiempo. Como lo dije hace un momento, del Vaticano II para acá se ha ido perdiendo. Tú vas a los templos y difícilmente un sacerdote va a denunciar explícitamente al maligno. Y si lo denuncia, padre, la gente se ríe. Y si lo denuncia, va a decir, este padrecito es de la edad media, ¿no? ¿Cómo que venirnos a hablar del diablo? La prueba más fehaciente de que existe Satanás es precisamente todos los órdenes de pecado. Voy a citarte a un hombre reconocido por la iglesia como santo y doctor, San Cirilo de Jerusalén y su obra denominada Catequesis. Él, en uno de los artículos que escribe, afirma, y eso es práctica litúrgica de la iglesia, ninguna persona puede ser bautizada sin que antes renuncie explícitamente al maligno, a quien reconoce como el instigador, al malvado que puso pensamientos y sentimientos nocivos que te llevó a vivir de manera desequilibrada. Atención con lo que acabo de decir. Gracias a Dios en la liturgia todavía se conserva esto, pero pienso que no se hace de manera consciente ni con toda la claridad ni con toda la intencionalidad que se tenía en la iglesia antigua.